¿Qué pasa, oh man? ¿Qué tal por Barcelona? ¿Todo bien o qué? ¿Cómo está mi tierra? Bien, ¿no? Nada, yo estoy aquí en tu maravillosa Tánger, tu tierra también. ¿Has visto cómo es la vida? Los tangerinos en Barcelona y los barceloneses en Tánger. Así es la vida. Nada, hermano, que pronto nos vemos, que estamos muy contentos, que los dos somos dos personas que hemos ahí puesto nuestro granito de arena para que esto se haga realidad. Ya sabéis, dos mundos, Marruecos y España, los tenemos siempre en nuestro corazón y en nuestras tierras. Así que si quieres esta noche, a las 10, en tu canal YouTube, Otman Barcelona, nos vemos y charlamos. Estéis bienvenidos todos. I love you Morocco, I love you España, I love you Tánger, I love you Barcelona y viva la buena gente de todo el mundo. Hoy iniciamos una nueva etapa en nuestras relaciones con Marruecos y cerramos definitivamente una crisis con un socio estratégico. Hace unas horas, la Casa Real Marroquí, el Ministerio de Exteriores de ese país y la presidencia del Gobierno de España, hemos publicado tres comunicados que reflejan el inicio y una nueva etapa en la relación entre ambos países basada en el respeto mutuo, el cumplimiento de los acuerdos, la ausencia de acciones unilaterales y la transparencia y comunicación permanente. La estabilidad y prosperidad de nuestros países están íntimamente ligadas. España y Marruecos están unidos por la historia y por la geografía. Con más de 16.000 millones de euros de intercambios, Marruecos es el tercer socio comercial de España fuera de la Unión Europea y estos intercambios no han dejado... ¡Suscríbete al canal! ино de la studia beide en el México con más de 18.000 millones de euros concluyente externe el territorio... con más, con más, muchas gracias. Brésellamente, Brasil 1.000 millones de euros también$1,000 con más, más, la línea 튼 Y les invito a cobrar el conflicto del país. El primer es tu voluntad de maravilla. Es decir, este hubo predispó que es todo el conflicto no lo ha dado entre España y España. Y también, los señores de la ciudad de . Kindes son señores importante para afetar los jaciones y el frijón. Puede disasters yiale, los hogares. Es mayormente o 50% en el mundo. Realmente, las situaciones del parcero. La Comunicación en el campo del Estado de Estados Unidos, que tendrán a la parte superior del Estado de Estados Unidos. Y elxtilación del Estado de Estados Unidos se supone que se deshiera de los Estados Unidos. Es decir, como dije, hay algunas noticias que se denuncian a la parte superior de las relaciones de Estados Unidos. y para recuperar la circulación de personas. Espanía, que te aportes de ella y te arraste, para que el coche que nos damos aquí, es decir, para que el coche, es decir, para que el coche, es decir, para que el coche, es decir, o le al asuad. pues al hambre la de la And alright las cosas. hay una era más, pero hay más, hay más. Hay una hora de cerraria y mejora el hogar y el hogar. Es el desastro de la política. Es el hogar. Tanque es. La meaningita es el hogar. Mvolta del estriado. O la sección de las portadoras. Y los hogares. Hay una cierta defensa de las luces. Es el hogar de los hogares. También los hogares son los hogares. el título acompaña la fax Espanya y directos sean muy osculaires ni las informes del Espanyol del Espanyol sino al Plano todo lo web Son bastantes Espanyol му con todo el video de escribir Los restaurantes y la que se acudió en España. Pero no te decía, que no te decía, que hasta las ciudades de la Europa, que se acudió en el mundo y se acudió en el mundo. Esto es lo que se acudió en la historia del mundo. Aquí, desde la primera vez, desde el mundo del mundo, que hemos acudió en esta historia y se acudió en la historia y se acudió en la historia. y la Comunidad de la Comunidad aquí espanía. Fara el ámor كلها تبشر. بالخير. يعني هي. يعني مسألة وقت. فقط. يعني كينا زيارة مرتقبة في هاد الايام ديال منويل الفارس لي هو وزير الخارجية. وهاد الزيارة كما قلت كم غادي تكون يعني لترتيب ولتحديد آآ يعني الوقت لهاد القمة آآ المرتقبة اللي غادي تكون ما بين اسبانيا والمغرب. خليكم مع بعض الفيديوهات من القنوات الاسبانية. ما نطورش عليكم بزاف. صلى الله لفرصكم. ومسيا سعيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما ننساش الاخوان اللي شافوا هاد الفيديو. ما تنسوش تكونوا معنا في الوقفة السلمية اللي غادي تكون بمدينة برسلونة. وبالضبط بلاسا كاترونيا الساعة الخامسة. والنصف للمطالبة بتسوية جماعية. وبدون شروط. يعني كونوا في الموعد. تسوية جماعية بدون شروط. وكانت مننا يكون الحضور ان شاء الله. شاء الله لفرصكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.